Corte informativo, alcaldes de México, con la información actual sobre el COVID-19. Hoy es jueves 31 de diciembre. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se detectaron 1.052 muertes por coronavirus y 12.406 nuevos casos, con lo que suman 124.897 muertes y 1.413.935 contagios por COVID-19 en México, de los cuales 57.443 son los casos activos y 1.066.771 se han recuperado de la enfermedad. En conferencia vespertina en Palacio Nacional, Ruy López Ridaura, titular de la Dirección General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, indicó que por lo que respecta a la hospitalización, explicó que la tasa nacional de ocupación en camas generales es del 50%, con 15.011 camas ocupadas. No obstante, por entidad, destacó que al menos 5 están por arriba del 70%. De ellas, la Ciudad de México reporta la tasa de ocupación más alta con el 88%, mientras que el Estado de México reporta una ocupación del 82%. A partir del 4 de enero, la empresa Pfizer comenzará una entrega de 436.000 dosis durante las próximas tres semanas, con lo cual se pretende concluir la vacunación de todo el personal médico que atiende a los pacientes COVID-19, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, destacó que a partir de febrero está el compromiso de entrega de 3 millones de dosis y 5 millones en marzo. Aseveró que el cumplimiento del compromiso de la aplicación de la vacuna de manera gratuita y universal en los tiempos establecidos dependerá del cumplimiento de los acuerdos ya firmados con las farmacéuticas. Reiteró que cuando comience la entrega de la dosis de la vacuna de CanSino, arrancará la vacunación de los adultos mayores, pues no requieren de las condiciones específicas de temperatura y se podrá distribuir en las comunidades. Recordó que se utilizará el esquema de distribución de los 10.000 centros de distribución de los programas del bienestar, aprovechando esa experiencia que ya tienen. El canciller Marcelo Ebrard Casauvón aseguró que es inminente la aprobación por parte de las autoridades sanitarias mexicanas de la vacuna contra COVID-19 desarrollada por la farmacéutica británica, AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Este biológico será producido en América Latina por México y Argentina, a fin de fabricar hasta 250 millones de dosis para la región, a excepción de Brasil. Tras la aprobación de esta vacuna en Reino Unido, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló ayer en su cuenta de Twitter que la aprobación en México por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se dará en breve. En agosto de este año, Argentina y México anunciaron que, con el apoyo de la Fundación Carlos Slim, firmaron un acuerdo con la farmacéutica británica para producir su vacuna contra el COVID-19 de manera local y suministrar en diferentes puntos de América Latina y el Caribe como una iniciativa sin fines de lucro. El biológico llegará a precios más accesibles y costaría entre 3 y 4 dólares por dosis. Se producirán entre 150 y 250 millones para la región, que estarán disponibles en el primer semestre del 2021. Es de remarcar que sin Brasil, la población de América Latina y el Caribe es de 421 millones de personas. La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó que una persona que labora en la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social tuvo una reacción negativa a la aplicación de la vacuna Pfizer que le fue suministrada el pasado lunes en Saltillo. Sin embargo, aseguró que no fue algo de gravedad y la persona continuará en observación en su domicilio. Ello luego de que fue trasladado a un hospital para su observación y valoración, debido a la reacción que presentó. Sin embargo, la dependencia estatal insistió en que ya se encuentra mejor y se encuentra en su domicilio. Por otra parte, y en un comunicado emitido este día, la Secretaría informó que el proceso de aplicación continuó sin contratiempos en el Estado. A partir de este 29 de diciembre del 2020 y hasta el próximo 11 de enero del 2021 se suspenden todas las actividades no esenciales en los 217 municipios del Estado de Puebla. Quedan suspendidas las actividades religiosas en gimnasios y clubes deportivos. Las empresas, negocios y organizaciones con actividades que contribuyen al funcionamiento básico de la sociedad podrán operar, pero con una capacidad del 20 por ciento. Y a falta de condiciones, la industria de la construcción deberá suspender su trabajo, anunció Ana Lucía Gil Mayoral, titular de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla. En su mensaje, el gobernador Miguel Barbosa Huerta lamentó que durante este periodo vacacional haya un comportamiento descontrolado, además de que los establecimientos y centros comerciales no han respetado el cupo permitido, aunado al comercio ambulante y una movilidad desbordada. Indicó que la capital, que es la región 3, se encuentra en naranja, con tendencia al alza, lo que representa un alto riesgo de contagios de COVID-19. Las regiones 2, 4 y 5, con cabeceras en Tehuacán, Tecamachalco y Zacatlán se ubican en amarillo, pero con tendencia al alza. Y en tanto, las regiones 1 y 6 de Izúcar de Matamoros y Teizuitlán también se encuentran en amarillo, pero estables. Esto es todo por el momento, seguiremos informando.